... Esta noche en Imprescindibles... ...vamos a conocer la historia de la Fura del Sbaus... ...con un documental que recorre la vida... ...de este grupo de teatro alternativo... ...transgresor y experimental. Entonces empezamos primero con el teatro... ...después más tarde... ...pero siempre guiados por la aventura... ...después del teatro hicimos macroespectáculos... ...después ya empezamos con las óperas". La Fura del Sbaus experimenta en vivo... ...cada acción representa un ejercicio práctico... ...una actuación agresiva contra la pasividad del espectador... ...una intervención de impacto... ...para alterar la relación de éste con el espectáculo. Con imágenes de archivo de los comienzos de la Fura... ...hace casi 33 años... ...y declaraciones de sus componentes... ...vamos a recordar los orígenes de un grupo... ...que empezó en la Cataluña rural... ...que triunfó en la Barcelona olímpica... ...y que actualmente tiene proyección internacional... ...cruzando mares y océanos. Vivíamos exactamente como una tribu urbana... ...teníamos nuestras reglas... ...se podían hacer unas cosas, otras no... ...y era una euforía colectiva. Llegamos al escenario teatral... ...en un momento ahogado... ...posfranquismo. Esos 40 años metidos en una botella así... ...pues abres, sacas el tapón y sale con fuerza. Christophe Golmeni y Leif Karp... ...realizaron este documental en 2010... ...y en él nos muestran imágenes de algunos de los espectáculos... ...más alucinantes y provocadores de la Fura. Teníamos ganas de romper esquemas... ...y en ese caso rompíamos esquemas y rompíamos coches... ...uno en cada actuación. Los seis directores con los que actualmente cuenta... ...nos explican la filosofía furera... ...y cómo han evolucionado desde 1979 hasta ahora... ...innovando permanentemente... ...compuestas en escena de óperas... ...espectáculos itinerantes en el barco... ...que adquirieron en 2004... ...ceremonias de inauguración... ...toda una vida repleta de premios... ...entre bambalinas interactuando con el público... ...y reinventándose. ...más al pasando... ...de la vida de la historia... ...de la vida de la vida... ...de la vida de los que actualizamos... ...casi la vida... ...casi la vida... No sé cuánto hace que existe la Fura del Swabs. Hace una eternidad, cuando viajé por España y cuando empecé a enterarme de lo que podría significar teatro moderno, por casualidad entré en un espectáculo de la Fura del Swabs y me impresionó profundamente. Se me quedó grabado para siempre en la memoria y pensé, ¿existen todavía? ¡Suscríbete al canal! 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 La Fura del Swabs existe desde hace 30 años. Es una de las compañías teatrales más famosas de España. Aquí, en la Cataluña profunda, encuentro la fuente donde todo empezó. El Waus es un río. La Fura es un hurón que vive cerca del río. La Fura del Swabs es el nombre que han dado a conocer al resto del mundo. Yo estoy en la Fura del Swabs, básicamente, porque aquí en Moyá era amigo de Carlas Padrista y del Marsalí, porque eran la gente que más me atraía, o sea, la gente con la que más estaba a gusto y tal. Y eran ellos los que tenían toda la idea artística, y además la idea artística de juventud, de romper moldes. Hicimos una exposición, y en esa exposición a Carlos Padrista no se le ocurrió nada más que poner un papel en blanco y un lápiz para que todo el mundo apuntase lo que le había parecido la exposición, ¿no? Evidentemente, la primera frase era de estas características, en plan, la exposición me ha gustado mucho, que la libertad aparezca otra vez. La segunda ya quizás ya no era tanto, pero la tercera ya empezó con insinuaciones, vamos a llamarle, con grafitis de váter, ¿no? Como el grafitis de aquellos de, si quieres follar, ven al parque a las ocho, no sé qué. Y había una frase muy curiosa, que yo siempre pensé que cuando tuviese una hija ya me gustaría que lo dijesen. Decía, la hija del Romeu tiene un chocho muy fresco y hermoso. Y después, la hija del Romeu era la hija del alcalde, ¿no? Por lo cual encontró una excusa para poder mandarnos la caballería y la guardia civil, cerrar la exposición y decir eso, que no éramos dignos de estar en este pueblo, ¿no? Y bueno, gracias a todo esto tuvimos que emigrar y conocer nuevos horizontes. Hace 30 años, cuando empezó la fura, empezamos con un burro o con una mula, que es hijo de un burro, y que con un carro salimos y nos fuimos un poco a dar la vuelta al mundo. Pero es que nos llega tanto trabajo, tan bueno. O sea, juntos y por separado, pero yo el año que viene tengo proyectos en el futuro que nunca pensé que me llegarían, ¿no? Pues seguramente en la ópera de Sidney, y en la escala de Milán, y en Bruselas, y yo qué sé. Cada uno de nosotros tiene proyectos de futuro que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? Que con 50 años estaríamos ahora en otro boom. Siempre me ha encantado la creatividad de la fura. Todos los proyectos que han hecho tienen un impacto visual muy fuerte y un gran movimiento físico. La música también la utilizan muy bien. La música, el vídeo, el movimiento, son lenguajes globales. No necesitamos ni traducciones ni nada, y la gente del mundo entero lo puede entender. Por esto he elegido a la fura. Entonces empezamos primero con el teatro, después más tarde, pero siempre guiados por la aventura. Después del teatro hicimos macro espectáculos, después ya empezamos con las óperas, y así pues hasta llegar a lo que estamos haciendo ahora, Wagner, que es un poco volver al círculo, después de dar toda la vuelta, volver otra vez a casa. Nosotros, la fura, somos ahora mismo seis directores, y que nos reunimos de vez en cuando, ¿no?, y hablamos, y tenemos el derecho de entre nosotros poderlos, de cierto modo, copiar. Es decir, hay cosas que yo utilizo que no son mías, que son del grupo, que a lo mejor ni nos acordamos quién lo ha inventado. Pero es un diálogo, que no es un diálogo, es un lenguaje que hace ya 30 años. Es decir, hay cosas que no son mías, que son de las personas que son de las personas que son de las personas que están en la ciudad. Como pasacalles los hicimos por toda Cataluña, hicimos 100, 150, 60 en un año por todos lados, sí, sí, fue una locura. Pues sencillamente nos teníamos que desplazar en algo y lo único que pudimos comprar fue una furgoneta de nueve plazas. Quedamos nueve tíos, que eran los nueve tíos que cabían en la furgoneta y casualmente todos tíos, todos hombres. Voy de camino a Barcelona. Igual que hace 30 años lo hicieron Pérez Tantiñá, Marcelía Antúnez y Carlos Padrisa. Tres compañeros de Moyá convencidos de conquistar los escenarios. El trío busca a otros compañeros artísticos y rápidamente se convierte en un colectivo. Barcelona será la base de la furgoneta en el futuro. Ellos buscaban a alguien con aspiraciones artísticas y yo un sitio para vivir mi arte. Así nos juntamos. Vivíamos siempre juntos, nos íbamos de fiesta juntos, éramos una familia, pero más que una familia yo me atrevería a decir una tribu. Vivíamos exactamente como una tribu urbana. Teníamos nuestras reglas, se podían hacer unas cosas, otras no, y era una euforía colectiva. Llegamos al escenario teatral en un momento ahogado. Posfranquismo. Posfranquismo. Es decir, la llegada a la democracia, pues bueno, esos 40 años metidos en una botella así, pues abres, sacas el tapón y sale con fuerza, ¿no? Bueno, pues hasta ahora hemos hecho pasacalles para los niños y hemos hecho reír. Pues bueno, ¿por qué no hacemos miedo? Estoy en Sitges, cerca de Barcelona. Aquí, cada año, se celebra un festival de teatro. Abajo, en un túnel, la fúria del Svaus sorprende al público con escenas que provocan momentos de pánico. El espectáculo integra al público dentro del show como nunca se había visto antes. En septiembre del 83, fuimos, ¿sabes? Como cogiendo escuela con nuestras propias ideas y generando lo que después acabaría siendo acciones. Necesitamos un espacio cerrado para poder tener como una cazuela, ir subiendo la ebullición en el momento que tú quieres. Era casi como cocinar. En la calle no podías porque el pollo saltaba de la sartén. Pero cuando el pollo estaba en la sartén ya podías cocinarlo. Y era como una idea de cocina, de alguna manera, porque decías, bueno, ahora vamos a poner el fuego a tope, ¿no? Y ponías todo el material que tenías allí. ¡Venga! Instrucciones para este espectáculo. Prohibido el acceso a la primera planta del edificio. Todos los materiales plásticos utilizados durante este ejercicio práctico son inofensivos y lavables. Y teníamos ganas de romper esquemas, ¿no? Y en ese caso rompíamos esquemas y rompíamos coches, ¿no? Uno en cada actuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 Impresionante. ¿Cómo te has sentido mientras lo veías? Como un loco, o sea, creo que esto está como totalmente descontrolado. Ha venido a preguntarme porque es que ya no sé si me responde. ¡Adiós! Bueno, creo que han logrado el impresionar a la gente, que la gente se asuste y salga corriendo, ¿no? ¿Tú has pasado miedo? Bueno, en algunos momentos ha sido un poco una sensación de histeria así interna y creo que solo lo han conseguido. ¿Cómo definirías el espectáculo de la Fura del Sbaos? La verdad es que no hay palabras para definirlo, eso es algo impresionante, realmente impresionante. Pues la verdad es que me ha parecido alucinante, era una cosa de un susto, además de alucinante como si fuera un mundo agonizante, destructivo, caótico. En aquel momento lo que la gente necesitaba era sentir cosas, ¿no? Sensaciones, estar en medio, involucrado, ¿no? Vivir las cosas, ¿no? Acciones y la Fura salen en el momento en que España entra en la comunidad europea y está siendo aceptada. Y España necesitaba más que naranjas, sol y toreros. Hoy el programa está dedicado a la Fura del Sbaos, a sus movimientos, a sus acciones, a sus transformaciones plásticas, a su ensamblaje con todo el paisaje urbano en el que ellos viven. La Fura del Sbaos se autodefine más como fauna que como modelo de ciudadanos. La Fura del Sbaos es un teatro de conductas sin reglas y sin trayectorias preconcebidas. Funciona como un engranaje mecánico y genera actividad por pura necesidad y empatía. La Fura del Sbaos no quiere saber nada del pasado, no aprende de las fuentes tradicionales y no le gusta el folclore prefabricado y moderno. La Fura del Sbaos produce teatro mediante constantes interferencias entre sí de intuición más investigación. La Fura del Sbaos experimenta en vivo. Cada acción representa un ejercicio práctico, una actuación agresiva contra la pasividad del espectador, una intervención de impacto para alterar la relación de éste con el espectáculo. Yo creo que en la escena teatral internacional fue un golpe en la cara, un shock fuerte, sobre todo en Europa. Voy en una Ford Transit del año 1984. El vehículo transportará a la Fura durante sus interminables giras en los próximos años. La furgoneta era nuestro habitáculo donde pasas una cantidad de horas pegadito uno al otro y ya no es una cuestión de trabajo, es una cuestión de roce, es una cuestión de convivir esos pequeños metros cuadrados. Yo soy así y así seguiré, nunca conviviré. Bueno, anem. Síndrome del segundo LP de los grupos de rock. ¿Qué haría la Fura después de acciones? Habíamos roto un coche, ¿qué romperíamos? ¿Un barco o un autobús? No. La Fura se desnuda, se pone un taparrabos en el culo y trabaja desnuda. La Fura se desnuda, se pone un taparrabos en el culo. Era un espectáculo que cuando lo ibas a hacer sabías que ganabas el partido y esto te daba una energía, una fuerza. Porque yo pienso que sobre todo lo que carece mucho hablarte actualmente es de energía, de cosas a transmitir o de ganas de hacer las cosas. Y Sur o Sus era un ritual, era una fiesta, era un cumpleaños, era lo que nos dé la gana, era un espectáculo muy divertido de hacer. Y esto se transmitía y la gente te lo devolvía. Pero con Sur o Sus ya fue Nueva York, ya fue Tokio, ya fue Sydney y Londres y París y Berlín. Es decir, fue como de repente darnos a conocer en todas partes. Y hoy en día, 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 hoy en día. Aquí la cuidadora. Aquí va, sí. Ella. Sílvia, se llama Sílvia. Sílvia la cuidadora. Sílvia la cuidadora. La señorita Silvia. Sílvia es el quinto, ¿no? Yo tampoco me llamo Pefino. Vale, Sílvia. Aquí podemos ver uno de los pequeños entretenimientos del enfermo. Sí, 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 sí. Ah, ok. Eso es muy bueno. ¿Y qué harás esto después de mí? Nada. No, 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 no. ¡Hola! ¡Hola, mami! ¡Es demasiado! ¡Dónde están los grupos! ¡Dónde están los grupos! Los años 80, del 85 hasta 90, fueron cinco años casi de gira de rock'n'roll, ¿sabes? Parecíamos una banda de rock'n'roll. Teníamos groupies, teníamos fiestas. Claro, nueve hombres casi desnudos, trabajando con agua, con pintura, con música, con elementos industriales, con motores, tal... La gente se excitaba terriblemente, y las mujeres también, ¿sabes? De repente, lo que pasaba en el escenario y en el espectáculo continuaba después en la noche y en la... Había una... entre nosotros había una frase muy clara para definir este momento. Tenías que ser el mejor músico, el mejor montador y desmontador, trabajador, el mejor bailarín y el mejor amante, ¿sabes? Por toda Europa y por todo el mundo, ¿no? ¡Finalmente vamos a entrar en todo el vestuario de estos héroes! Y también vamos a entrar dentro del vestuario de estos tres héroes! Puedo prometer y prometo que en este día de hoy empiezan mis vacaciones. El trabajo con la fura durante los primeros años era muy duro, muy muy duro. Implicaba un desgaste personal realmente importante y sobre todo implicaba un olvido de sí mismo total. Estabas casado con la fura y solo hacías esto. Si tenías una novia, la novia o era fuerte o te quedabas sin novia. Y las giras, procesos de creación de nueve meses, una entrega prácticamente absoluta al trabajo. Hay el primer shock importante en el grupo y a lo mejor uno de los miembros importantes del grupo, que era Marcelín Túnez, se va. También es verdad que después cuando se fue, hubo como más oportunidades para que cada uno de nosotros pudiera moverse desde sus propias inquietudes hacia lo que de alguna manera cada uno de nosotros tenía ganas de hacer. Voy camino del Estadio Olímpico de Barcelona. En 1992, la capital catalana organiza los Juegos Olímpicos. La ciudad, en pleno boom, encarga a la fura del Svaus una parte central de la ceremonia de inauguración. La fura genera un espectáculo de vanguardia memorable y Barcelona se hace famosa como capital europea del diseño. Pero el colectivo ya no existe. Solo dos miembros de la fura están en la dirección. Aquí es donde había el barco y esperábamos que Richie Sakamoto, que estaba dirigiendo la orquesta, entrar al acorde, un acorde donde podía salir el barco. Habíamos hecho ya el sol, había salido Hércules, que había cruzado con cuatro bicicletas y había abierto las torres de Hércules creando el mar Mediterráneo, pero estaba guardando aquí la gran joya de la corona que era el barco. Sakamoto empezaba, cambiaba con una siguiente canción muy bonita que parecía como de estas del Último Emperador, y entonces de repente ¡Flash! Siempre impresiona porque nosotros estuvimos ensayando bastante tiempo, llevamos un año y medio, dos años preparando la historia. Aquí en estas graderías había habido un congreso iberoamericano de todos los jefes de Estado. Estaba desde Fidel Castro a, yo qué sé, a Felipe González, al Rey. Los grandes magnetarios del mundo estaban allí, había toda la gente. Entonces, y sobre todo, se notaba que había, creo que eran 5.400 millones de personas que lo estaban, bueno, o 3.500 millones de personas, no, 3.500 que lo estaban viendo en directo. La población en el año 92 estaba sobre unos 5.500 millones, es decir, que había más de la mitad de la humanidad que estaba viendo eso. Se notaba que el mundo estaba conectado. Aquí era el punto, el ombligo del mundo, en cierto modo, para una hora o dos horas que duraba esta ceremonia. Yo creo que lo que se trata es de que Hércules cruce el estadio, los 100 metros, se los gana realmente como un héroe de hoy en día, es decir, en menos de 9 segundos. Las torres de Hércules, también llamadas los dos continentes que él separó, los estrechos de Jehová Altar, África, el norte y el sur. Ayerca y Medina. Ahí aparecerán muchísimos símbolos que tienen un significado universal, como es el mar, como es el sol, como es el barco, como es el héroe. Es que creo que esa lectura es la que va a hacer que realmente sea un espectáculo, lo que se dice vulgarmente para todos los públicos. Hacer las Olimpiadas, de pasar de que te vean mil personas a que te vean 3.000 millones de personas, y además la exigencia que te da el entorno, es evidente, es evidente que das un salto. Es decir, que después de hacer una ceremonia de Juegos Olímpicos, yo creo que ya no te da miedo nada. Voy hacia el aeropuerto. El mercado internacional llama a la puerta de la FURA. Pepsi, Mercedes, Telefónica. Las grandes marcas quieren usar el lenguaje universal de la FURA para su marketing. La FURA se convierte en un global player, un fenómeno global. Aquellos que empezaron como artistas de calle en los años 90, en la Cataluña profunda, hoy no conocen ni límites ni fronteras. Y hasta diciembre del 2009 no se firmó el contrato. Es decir, se ha hecho un proyecto de este tipo en cuatro meses. Toda la construcción en China ha sido una estrecha colaboración con gente de China. Pero yo creo que hemos conseguido un espectáculo que me atrevería a decir que va a ser la estrella de la expo. Esperemos. Por lo menos cruzo los dedos y espero eso. ¡Gracias! 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 y luego se va a ser más inteligente, más inteligente. Estoy en el puerto de Barcelona. Desde aquí se desarrolla el próximo megaproyecto de la Fura del Svaos. El grupo decide comprar el barco Naumon y lo convierte en un container cultural flotante. Con el Naumon, la Fura se embarca hacia nuevas formas de macroespectáculos por el mundo entero. La Fura del Svaos ¡Bienvenidos al Naumon! ¡Bienvenidos al Naumon! ¡El Naumon es un barco que se construyó en el año 1964! ¡El Naumon es un barco que se construyó cerca del polo norte, a 200 millas del círculo polar. Es un rompehielos. Y nosotros lo usamos para romper el hielo de la cultura. Y la Fura del Svaos es para romper el aire de la cultura. Este barco ha sido nuestra ruina, desde el punto de vista del material. Y desde el punto de vista del material, el barco ha sido nuestra salvación artística. Y desde el punto de vista del marco ha sido nuestra salvación artística. Y desde el punto de vista del marco ha sido nuestra salvación artística. Y desde el punto de vista del marco. El barco, yo pienso que sobre todo, fue como la máxima expresión, el máximo delirio de grandeza de la Fura del Svaos. Toda tu creación, todo tu cerebro, todo tu esfuerzo, tanto físico como económico, iba hacia la máquina. Toda tu creación, todo tu creación, todo tu esfuerzo, tanto físico como económico, iba hacia la máquina. Para la Fura dels Baus, de alguna manera, la calle es nuestra escuela, ¿no? Ahí empezamos durante años haciendo pasacalles y algo tenemos que ver también con estas fiestas populares, ¿no? Por ejemplo, los castellers, bueno, quizás nos han inspirado luego para hacer la red humana, ¿no? El lenguaje furero no se puede hacer pesado. Sus acciones tienen que durar como máximo 4, 5 minutos, 7 minutos y está muy bien hecho. No podemos alargar una escena 20 minutos en el lenguaje furero porque no funciona. El lenguaje, la manera de explicar las cosas tiene que ser como un videoclip. Es que son impactos visuales y la historia viene, viene, viene. ¡Gracias! La ópera. La Fura del Svaus siempre había soñado con el espectáculo total. En 1999, durante el Festival de Salzburgo, la Fura del Svaus pone en escena la condenación de Fausto. Con vídeos e imágenes desbordantes, los mundos imaginarios de la Fura llegan a la ópera. Se trata del fin de un largo viaje o del inicio de una nueva etapa. Los grandes directores casi nunca fueron a Salzburgo. Y yo buscaba nuevos caminos. La Fura era una posibilidad lógica. Me dije, ok, corro el riesgo. Hemos hecho por primera vez la condenación de Fausto con la Fura. Un éxito total. Y en el fondo así se abrieron las puertas de todos los teatros para la Fura del Svaus. Y en todos los teatros. Y en todos los teatros. Y en todos los teatros. Y de alguna manera esa idea de espectáculo total, que siempre nosotros habíamos acuñado, en el sentido de decir, no, lo que hacemos nosotros es un espectáculo total, porque es un espectáculo multidisciplinar, donde puede haber todo, el movimiento, el tema plástico, la música, el vídeo, la escenografía, todo. ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo Hace años había visto la condenación de Fausto de Berlioz en Salzburgo. Me impresionó tanto. Siempre había soñado con trabajar un día con este grupo. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Pienso que hoy en día nos aceptamos más que hace 10 años, en esa época cuando empezamos a inventar y a practicar estos cambios dentro del grupo. Entonces algunos pensaban que su proyecto era más importante que el de los otros y que la ópera había hecho famosa la Fura y todas esas cosas. La Fura de los Baus no tiene ninguna cara. Tú podrías decir, soy de la Fura de los Baus y todo el mundo diría, ah, vale, ¿no? Porque no tienen caras. Somos seis, pero no tenemos una cara conocida. Y eso está muy bien para pasear por el barrio, porque nadie me para, nadie sabe que yo soy la Fura de los Baus. En 30 años nuestras relaciones son milagrosas. Que seis personalidades tan fuertes y tan libres hayan sobrevivido y hayan vivido juntos. Somos socios. Con alguno, con Pera, hay una mayor, o con Alex. Con Alex hemos sido socios, hemos sido compañeros creativos en grandes aventuras, como esta, las Olimpiadas. Con Pera ha sido, porque con él teníamos 16, 17, 18 años. Juntos ya empezábamos a los 14 años a hacer, esto no lo he contado, hacíamos pesebres juntos y ganábamos también dos años seguidos el primer premio. El primer premio ganábamos a Marceli y a su equipo, lo habíamos ganado, ¿eh? Que era la competencia. Y luego nos juntábamos todos para hacer la Fura. Entonces yo pensé, intenté ser honesto, ¿no? Conmigo mismo y pensé que no... Pero vamos, la mochila de la Fura aún la llevo, ¿no? Siempre dicen, fundador de la Fura, etc. Pues yo, Jürgen, diría, con 55 años, y esto hay que tenerlo en cuenta, una vez Fura, siempre Fura. En 25 años tendré 75. Yo espero haberme jubilado antes. Poder trabajar de vez en cuando, porque este es un trabajo que se hace por placer. Teníamos una chapa cuando éramos jóvenes que decía, soy furero lariro alero. Me parece muy expresivo. Soy furero. Sí, sí. Y también se podría decir que en cuatro palabras se podría resumir nuestro trabajo, que es una N, una A, una D y una B. Hay que decir nada. Todo una vida dedicada para nada, digamos, en cierto modo. Es todo decímero. Y eso también, en cierto modo, es lo que es. O sea, son las artes escénicas. Es el cuerpo por delante, la energía, pero la energía, pues, tiene estaciones y al final la última estación es la nada. Y se queda nada más que toda esparcida y en recuerdos. Y bueno, pues es una energía que se ha diluido, que se va diluyendo. Eso es la Fura. Y bueno, pues, ya está. Y bueno, pues, ya está. Y bueno, pues, ya está. Gracias.